La historia contada del único premio Nobel de nuestro país por Raúl Flores Martínez. Hablar del premio Nobel de la Paz es hablar de personajes destacados en el mundo. Sin embargo, nos olvidamos de un mexicano que logró este premio en 1982. Alfonso García Robles Nació el 20 de marzo de 1911 en Zamora, Michoacán. García Robles inició sus estudios de Derecho en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y se graduó en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de París. Posteriormente, cursó un diplomado en Derecho Internacional en la Academia de Derecho Internacional de Laia en Holanda. Fue un destacado diplomático, especialista en Derecho Internacional. Participó en los trabajos preparatorios encaminados a la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Defendió en las conferencias de Ginebra de 1958 y 1960 el derecho del mar ante la propuesta de las grandes potencias para reducir la anchura del mar territorial de México. Asimismo, desempeñó un papel central como promotor del desarme nuclear en América Latina, el cual se concretó en 1967 con la firma del Tratado de Tlatelolco. En 1939, ingresó al Servicio Exterior Mexicano. De 1946 a 1957, estuvo al frente de la Dirección de Asuntos Políticos de la Secretaría de las Naciones Unidas, donde desempeñó diversos cargos. En 1957, se reincorporó al Servicio Exterior Mexicano como director en jefe para asuntos de Europa, Asia y África y de organismos internacionales, unidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 1961, fue designado embajador de México en Brasil y de 1975 a 1976, fue secretario de Relaciones Exteriores. A lo largo de su carrera profesional, Alfonso García Robles recibió numerosos reconocimientos y distinciones entre los que destacan el Premio Nobel de la Paz en 1982, compartido con Alba Myrdal por su trabajo en las negociaciones del desarme en las Naciones Unidas. En 1977, se le nombró representante permanente de México ante el Comité de Desarme de la ONU en Ginebra, Suiza y cuatro años después, embajador emérito de México. Tras varios reconocimientos y puestos a nivel internacional, además de tener diversos doctorados honoris causa, falleció en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1991.